¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sensaciones? La verdad que muy bien, muy contentos. Nos presentamos en la Liga de Canarias, segunda categoría, con dos equipos. Nosotros éramos uno de ellos. Y muy bonita la competición. Es decir, una victoria son 12 puntos. Entonces, había que sumar bastante para estar arriba. A mitad de competición íbamos en primer lugar. Habíamos sumado bastantes puntos para estar en primero. Y luego ya cuando seguía la competición, pues ya finalmente nos quedamos cuartos. No muy lejos del primero y del segundo, que son los dos que suben a primera categoría. Somos un club joven, repito, somos un club joven. Cada día creo que lo estamos haciendo mejor. Aparte de eso, nos presentamos allí con seis atletas de aquí del municipio de Pájara. Con 17 en total. Y solamente habían dos de fuera de Fuerteventura. Uno de Gran Canaria y una chica de la península. La verdad es que lo hicimos bastante bien. Tuvimos ausencia muy importante. Nicole Barrio. Nicole Barrio es, por no decir la mejor de Canarias, una de las mejores de Canarias en el 4 y en el 2. Nos faltó Nicole Barrio. Una victoria de ella son 12 puntos. Es decir, dos victorias son 24 puntos realmente. Y nos ayudarían en el 400. Falló Nicole Barrio. Estaba en otro evento muy importante para ella. y también nos faltó Dani Moreno, que también él suma muchísimos puntos. Entonces, la verdad que es muy satisfecho, muy contento y bueno, todavía queda la segunda jornada. Eso es importante, ¿no? Estar satisfecho, estar con los deberes hechos, evidentemente, porque ves por lo menos cuando van llegando las competiciones, ves el resultado de los entrenamientos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, fue una niña, sus 14, que se llama Nair Lago, hizo la pérdiga. Tenía unos 70 y terminó finalmente con dos metros. Fue la cuarta en la competición, sus 14, fue cuarta con dos metros. Wow, se lo hizo muy bien, Miguel. Bueno, todo el equipo. La verdad que también tengo que agradecer muchísimo al grupo Ayala, que es en Puerto Rosario. La verdad que tiene atletas muy buenos. Marotero no hizo la marcha y el mismo Ayala quedó tercero en su prueba en el 1500. La verdad que muy bien, muy contento, muy satisfecho. Hemos hecho un equipo joven. La verdad que casi todos eran joven, menos Marotero y Ayala. Pero, la verdad que muy contento. La ilusión es parpable y esa lástima de no tener a Nicol en ese momento y a Dani, porque hubiéramos estado arriba con el Olimpo, que es el máximo favorito a subir a Primera División. Nicol Barrios, que yo creo que ha sido un despegar y no parar, ¿eh? No tiene techo. Y no parar, no, no, no. Tampoco nosotros, como club, y yo como entrenador desde que estuve con ella, nunca le he parado los pies, es decir, siempre la he dejado avanzar. Y en este momento está fichada con Jable del Sur, pero nosotros no somos filial del Tenerife de Cajacanarias. Nicol Barrios fue a la Primera División, la Liga Iberdrola, que prácticamente ahí están las mejores de España. Pues ella quedó primera en el 400 y, bueno, primera en el 4x4, es decir, ayudó a su equipo a ganar todos los puntos en el 400, en el relevo del 400. La verdad que muy contenta, muy satisfecha. Por eso Nicol Barrios no estuvo en la Liga de Canarias. Habíamos decidido entre ella y yo, y también el Tenerife de Cajacanarias, que ella tiene que estar ahí con las mejores y la verdad que satisfecho con el trabajo que hizo ella. Dejó al club muy alto porque ella cogió todos los puntos como participó. Y la verdad que es muy bien, muy bien. Otro del que también está despuntando es Daniel Moreno. Dani Moreno es un chico muy bueno. Empezó con el atletismo no hace mucho y poco a poco ha ido avanzando. Dani Moreno se clasificó para el Campeonato de España de Maratón. Pero es que ahora fue el Campeonato de España de Maratón. Mejoró marca con 2 horas 37 y 12 segundos. Y quedó en el 27. Parece que no en el 27, pero es que en España la Maratón es muy importante. Es como si fuera un 1500, un deporte en el atletismo, como casi el deporte rey. Y la verdad que lo hizo fantásticamente bien. Y la verdad que es muy bien. El chico está muy contento, ilusionado con nosotros también, con los hables del sur. Y está aportando también y aportará en la segunda jornada para el club también, para la Liga de Canarias. Estaba aquí, tú me ves a mí aquí manejando el ordenador. Y es que estoy buscando unas imágenes que quiero que veas, evidentemente, porque si no, no tendría razón. Y qué ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado Nicole Barrio, Nicole Barrio que tuvimos nosotros aquí en el año 2020, ¿no? Que está aquí. Oye, qué diferente, ¿no? Cómo pasa el tiempo para todos, ¿no? Ahora es una mujer. Ahora es una mujer. Estuvo conmigo con 7 años. Muy pequeñita. Tocó velocidad. Hizo lanzamiento. Lanzamiento de jabalina, peso. Hizo fondo. Tocó todas las modalidades. La verdad que estoy muy contento y muy satisfecho de su trabajo. Y la verdad de cuando tú pasas por la calle, ¿no? Yo paso por la calle y veo a esos niños que ahora son hombres, son mujeres, tienen su familia. Y estuvo conmigo entrenando. Y hay muchos atletas que también lo ha dejado por el camino. Pero Nicole Barrio ha seguido. Hay otras atletas también que ha seguido y que va a un buen nivel. Pero sí, yo estoy contento con ella. Sigue trabajando, sigue entrenando, sigue haciendo las cosas bien. Y ahí están los resultados. Con el TfK Canaria cuarta en su liga. Y ha ayudado al 4x4. La verdad que muy bien, muy contento. Bien, y ahora llega este fin de semana el sub-14. Campeonato de Canarias sub-14 individual. Pues sí, será también en vecindario, en Gran Canaria. La verdad que estamos muy contentos, muy ilusionados. Vamos con 31 niños. Vamos con 31 niños. Tocamos todas las modalidades. Es decir, velocidad, fondos, saltos, lanzamientos y la marcha. Y la verdad que estamos súper orgullosos. Nosotros como club trabajamos todas las modalidades. Lástima y lamentable de que no tenemos unas instalaciones. Pero eso no nos quita las ganas de seguir trabajando con ilusión. Y que los niños sigan aprendiendo. Y lo malo es que al seguir aprendiendo y no hay unas instalaciones. Va a cortar o esos perdaños de esas escaleras no van a seguir subiendo. Es una pena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Llevamos años, el club se creó en el 19. Llevamos tres años oficial como club. Seguimos trabajando ilusionadamente. Y los niños somos una de las mejores canteras de Canarias. Los niños somos una de las mejores canteras de Canarias. Lo que pasa es que ya a dar paso ese de niño a no ser tan niño o ser adulto. No tenemos todavía, nos faltan esas instalaciones para seguir avanzando. Nos faltan una pista, un gimnasio, bueno, nos faltan muchas cosas. Una zona donde lanzar porque seguimos lanzando en la playa. Yo empecé a lanzar las jabalinas. Empecé a lanzar las jabalinas en el muelle cuando antiguamente estaba la playa. Y actualmente, 30 años después, seguimos lanzando en la playa. Es lamentable, pero lo mismo. No nos quita esa ilusión, no nos quitan esas ganas de que los niños sigan aprendiendo y sigan lanzando bien. Vemos que van a campeonato de Canarias a través de medallas. Vemos que... Oye, si tuviésemos esas condiciones, como estás comentando tú, las instalaciones, yo creo que el techo... Sí, es palpable. No hace mucho se hizo la pista de Risco Prieto. Ahí los niños de Puerto Rosario y Corralejo que se desplazan a Puerto Rosario. La verdad es que Oscar Padilla, por ejemplo, con el Mazatlón, ha hecho un trabajo excepcional. Niños campeones de España, subcampeones de España, terceros de España. También es filial del Tenerife de Canarias. Es decir, es que con una pista los niños van a aprender muchísimo más. Por ejemplo, dile tú al Jandí o al Sotavento que en vez de tener un campo de fútbol, tiene medio campo de fútbol. Es decir, una portería y medio campo. Se echarán arriba. Oye, que necesitamos un campo. Lo mismo con el campo de lucha, lo mismo con cualquier instalación deportiva que un deporte vaya a realizar. Si le haces medio campo, nosotros tenemos el módulo de costa calma. Y es prácticamente 80 metros, las vallas y salto de longitud. Tampoco se puede hacer muy bien porque la arena está como está. Y luego altura y pérdida, ¿no? Pero es que necesitamos 100, el 200, el 4, una longitud bien hecha, instalaciones, gimnasios. Una pista en condiciones. Nosotros necesitamos eso para que los niños sigan aprendiendo y sigan avanzando. Y el día de mañana, ¿quién dices tú que no puede ser un campeonato de España e ir a un campeonato de España? Nicole Barrio ha ido a un campeonato de España. Yasmín Fernández, Aitor quedó cuarto. Yasmín quedó cuarta. Yanira de Ana en la marcha quedó cuarta cuando estaba conmigo. Hemos casi pillado lo que es el metal. Y sin instalaciones, en sitios donde entrenar. Entonces, es importante tener una pista de atletismo. Es importante que estos niños sigan aprendiendo. Siguen aprendiendo el atletismo que tanto me encanta. ¿Y se nota? Sí, sí, sí. Creo que deberíamos estar, nosotros como club deberíamos estar muy orgullosos. Muy orgullosos porque los niños cada vez que van a un campeonato de España son uno de los tres mejores clubes que traen. La otra vez fue un campeonato de aquí de Canarias. Fue el campeonato de Canarias de lanzamientos largos. Creo que fuimos uno de los clubes con más medallas a principios de año con la marcha. El invierno, verano, vamos cargados de medallas siempre, en verdad, siempre. Y eso es el trabajo que se hace día a día. Que nadie lo ve. Es el trabajo de hora a hora, día a día. Salgo de trabajar, me voy a Costa Calma, me voy al coche aquí a morro, si no lo agita, si no van a trabajar. Son horas en la carretera, horas con los niños, que sin material para aquí, material para allá. Ese trabajo que no se ve, el trabajo de hormigas y luego cuando llegan las competiciones, uno se volca con ellos para que ellos lo hagan lo mejor que puedan. Yo nunca les digo, lancen esto, lancen lo otro, salten esto, salten lo otro, sino siempre mejorar un centímetro más, siempre mejorar. ¿Con cuántos chiquillos cuentas ahora mismo? ¿Cuántas fichas federativas? Nosotros pasamos más de 200, 213, 214 fichas, más niños que no están fichados. Tenemos muy buena cantera. De luego a la hora de entrenar también tenemos muchos niños. Un club con más de 200 fichas es un club importante. Más si esos niños van a competir y son de los tres mejores de Canarias. Por encima de muchos clubes muy importantes, en Tenerife hay muchos clubes importantes, en Gran Canaria igual. Entonces, el mérito es palpable. Entonces, al no tener instalaciones, a tener donde entrenamos, en la playa, entrenamos en un campo de fútbol, entrenamos en donde sea. En verdad, esas medallas, yo siempre lo he dicho, esas medallas cuentan como doble. Sí, total, total. Porque no tenemos sitio de atletismo. Con el mérito, sí. Y los niños, muy contentos. Muy contentos porque, claro, ven a niños entrenando en otras instalaciones, realmente, que son de atletismo, una pista de atletismo. Y esos niños, le ganan a los que están entrenando, en verdad, todos los días en una pista de atletismo, la vería que debería estar orgullosos y estar muy orgullosos. Se cuentaba antes también a Manolo, ¿no? Para ir casi terminando. Le cuentaba que si el balonmano le pasa lo mismo que al atletismo, a la lucha de Canarias. Que a lo mejor cuesta un poco más que los niños se enganchen a estos deportes. Y lo hemos comentado en otro tipo de entrevistas, ¿no? Que quizás desde la propia escuela, como decía José Espino Morales, cuando era profesor de atletismo, perdón, de educación física, que incentivaba a que los chicos saltaran las vallas, que corriera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo me apunté gracias primero a Ana Mole, que Dios le tenga la gloria. Ana Mole me veía correr allí en el colegio, en el recreo. Oye, que hay un señor, un profesor que quiere hacer un club de atletismo y quiere dar clase de atletismo. Bueno, me apunté, corrimos. La verdad que mi hermano Miguel y yo lo hicimos muy bien, nos apuntamos a atletismo y hasta entonces todavía sigo ahí. Esos mismos pasos quiero también con los niños. Lo que pasa es que hay muchos padres y muchas madres que vienen al atletismo que ellos solamente piensan en correr. No, no, mi niño corre un montón. Mi niño corre un montón, pero es que no se olvida de que también el atletismo es correr y saltar. Todos los niños saben hacer algo. Todos los niños saben hacer algo. El que no sabe correr sabe saltar y el que no sabe lanzar. Todos los niños saben hacer algo. Entonces tenemos que ayudarle a hacer todas las pruebas y enfocarlo a él donde él se maneja mejor. A ver, hay muchos niños que no corren muy rápido, pero aguantan mucho. Bueno, como un fondo. Entonces, si hay niños que no saben correr, pues sabrán saltar y si no lanzar. Sí. El atletismo tiene cabida, como se dice siempre, el atletismo es el deporte rey de todos los deportes. Es la base de todos los deportes. Un futbolista, para dar un cabezazo, tiene que saltar. Cualquier deporte corre, salta o lanza. Entonces, el atletismo es la base. Y eso siempre lo doy yo en el campo de fútbol. Cuando estoy entrenando en el campo de fútbol, Cristiano Ronaldo es el atleta futbolista. Un futbolista atleta. Todos, creo que todos deberían de ser así, ¿no? Deberían saber correr. Subir las rodillas, la cadera, siempre elegido. Siempre un correr elegante, ¿no? Cuando tú vas a correr a un futbolista, porque a veces, oye, tampoco es que me haga gracia. Pero los futbolistas en verdad corren mal. Y bueno, hay otros deportes igual, ¿no? Esos niños, cuando aprendan a correr, ya habrá que tú vas a correr mejor, vas a entrar mejor, le vas a quitar la pelota al otro niño. Y jugar a titular, si es el que quiere jugar titular, ¿no? Pero sí, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos. La verdad que tengo un equipo, ahora mismo cuento con Robert, con Robert y con Sara. La verdad que ellos también me ayudan muchísimo. Y a la hora también de gestionar el club, pues, Ileana González también, mi pareja, se encarga también del ordenador, subvenciones. Las subvenciones son, en la parte oscura, la parte que no se ve de un club. Y es muy importante, sin el papeleo, sin el papeleo, el club en verdad no existe. Entonces, es muy importante. Yo hago el trabajo fuera y mucha gente también, o ella, hace el trabajo desde dentro. Cuento con Sara y Robert, la verdad, también. Y nos manejamos bien, van saliendo las cosas bien. El año va muy bien, a ver cómo termina. Pero bueno, sub-14, ya te daré noticias cómo nos va el campeonato de ganas de sub-14. Pero van niños muy ilusionados. Niños que en el ranking van primero. La misma Nair Lago que va en la pértiga. La misma Nair Lago que va en el disco. La misma Nair Lago que va en la jabalina. Alan, hay muchos niños que lo hacen súper bien y lo pueden hacer. El tipo en la marcha Aroa, hace la marcha muy bien. Bueno, tengo un sinfín de niños que también lo hacen muy bien. Y está muy contento a ver qué pasa este fin de semana. Me imagino, pues Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por traernos esta última hora. Les hable del Sur Itaú y a seguir batallando y a seguir trayendo esas medallas para la Nair Lago. Sí, nosotros en verdad no contamos con esa medalla. Lo importante es que los niños se lo pasen bien. Creo que todos los niños en cualquier club, sea atletismo o que sea otro deporte, se lo pasan bien, sí o sí. Si les gusta, se lo van a pasar sí o sí. Y con los amigos, los compañeros, se lo pasan. La idea es que se lo pasen bien, que disfruten, que aprendan. Creo que es muy importante de cada modalidad deportiva, en este caso el atletismo. Es importante que el entrenador le enseñe a ese niño bien y el trabajo sale solo, sale solo. Horas de entrenamiento, siempre corregir, siempre corregir, siempre corregir. El trabajo sale solo y las medallas, si hay un buen trabajo, los niños disfrutan. Y los niños están aprendiendo, el resultado sale y las medallas salen. De verdad, Gustavo, muchísimas gracias por estar en el día con nosotros y traerlo, ya digo, esta última hora. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a Azul FM. Nosotros con esta entrevista ponemos el punto y final del programa del día de hoy. Te espero mañana a la misma hora. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, chau. Pescao.